Por cierto, ayer dimos la información de que el principal tesorero de aquel que parece fraude porque se emplearon documentos falsificados para obtener préstamos que superaban los 34 mil millones de pesos, 33 mil millones de pesos, que el principal operador, Villarreal, fue detenido. Al día siguiente pagó una fianza de millón y medio de pesos y salió en libertad. Sí, y en él se descargaba Moreira lo mismo que en algunos empleados de Hacienda, que él no tenía nada que ver. Primero dijo que no fue en su sexenio y después se recargó en el Villarreal y en Hacienda. Pero eso prueba cómo todos tienen expediente abierto y cuando se necesita, se actúa, se activa. El fraude, si es que hubo fraude, el faltante, los préstamos obtenidos por una cantidad de 33 mil millones de pesos. ¿Tú crees que no le da suficiente a este para pagar su libertad y luego para irse del país? Por supuesto que sí. ¿En cuándo lo volveremos a ver? No, pues, ¿cuántos están en esa misma situación? Pero más que la cantidad es que oficialmente se había declarado 8 mil millones y hubo préstamos con documentos falsificados. Eso es lo malo. La liberación de Javier Villarreal, ex tesorero de Moreira en Coahuila, es una estrategia para exculpar al líder del PRI de la deuda de 33 mil millones de pesos que dejó en Coahuila. Esto dice Gustavo Madero, que es enemigo político, es del PAN. Y que al pueblo le va a llevar 20 años para pagar esa deuda. 20 y no como nosotros, no como el resto de los mexicanos con el Fobaproa, 50 años. Yo, como les digo, al llegar al año 49 no voy a pagar más. No nos podrán condonar la deuda como a los griegos. No se las van a condonar. Pero se la bajaron, Héctor, 50%. No, 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 los van a apoyar financieramente. Pero es el pueblo de Grecia el que va a pagar. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 va a haber restricciones, va a haber menos burocracia. Claro, menos servicios, menos obra pública. Todo, todo. Menos asistencia, no, pues. Va a haber recortes, destrictos, firmes y a ver quién se los quita al pueblo griego. Sí, sí, sí.